Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que te vas a llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me desiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la vez. No tengo trono de rega, y nadie cree que me completa, solo sigo siempre. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar. Llorar y rodar, llorar y rodar. Después me dijo un anillero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la vez. No tengo trono de rega, y nadie cree que me completa, pero sigo siendo el rey. ito,계 clean de Erica. Essa es la sala de rega, con compacta. Es el de bingónaaaa, es el director... La licencia religiosa delahuano María Chiena. Y esta es la sala de rega, la directora deara deonaz, y Aronc. Esa es una drama episodio donde se reproducen durante la sesión y veían ahí. En el equipo del achieve 그다음에 de las películas, La primera canción de los de Colores, que es una canción clásica, que es una canción sobre color, que es algo especial. La segunda canción es Zelda, que es el king. Y, básicamente, hernias es decirles que yo soy el king no importa lo que yo hago. Yo no tengo la trono, yo no tengo la queen, pero no importa lo que yo hago, yo continúo siendo el king. Y eso es lo que yo soy. La siguiente canción es un poco más de un aplauso. No, un aplauso. He visto esta canción por dos meses. Sí, he visto esta canción por dos meses, así que he visto esta canción por dos meses. La siguiente canción es el de Borja de la Vida. Esta es una hermosa canción.